Aquí en Las Tres, gracias, un aplauso fuerte para usted. Qué alegría, ya que me gusta tan. Dios, gracias, se le agradece la oportunidad de convertirme en una de sus mejores guerreras. Pero ya no quiero. Pero hay otra, no, mentira. No, gracias. Sale el programa no solamente con esta energía, porque es que si un jueves empiezas, imagínense el fin de semana cómo va a estar. No, yo ya que lista. Eso pinta, no, yo también, ya estoy, vea, que hay, mentira, no, estamos en horario. ¿Qué hay que hacer? Estamos en horario familiar. Estamos en horario familiar, muchachas, no, me pongan, por favor. Oíste, fiu, fiu. Es que nos pidieron pensar de pie por eso, por la pierna, Vilches. Yo me iba a poner trascendental, pero ya no dejaron, vea, y es que hacen close-up. Ay, no. ¿Cómo que? Sí, no, eso no es un close-up. Ah, bueno, un plano, un paneo, un paneo. No, lo que voy a hacer es un directo a la pierna. Un directo a la pierna. Pero ahora sí, buenas tardes para todos, qué rico que hoy también nos acompañan. Hoy, como siempre, el programa, ya vieron, lleno de buena energía, lleno de buenos temas. Y después de la introducción tan linda, tan profunda que nos hace, Olguita, es que tú nos dejas sin palabras. Si a mí me da sin palabras, yo estoy segura que a todos nos dejas sin palabras. Pero ahora que mencionas el tema de que las cosas pasan, hay una ley que a mí siempre se me queda grabada aquí, en la cabeza. Y es la ley de la impermanencia. Sí. El permitirse sentirla y otra cosa es permitirse quedarse ahí uno bien cómodo. Total, en el hueco, no, señores. Bien cómodo lo incómodo, ¿sí o no? Que uno a veces llega y dice, ay, estoy tan aburrido. Hoy, como la invitación es también, qué dicha una casita propia. Y ¿sabes a qué? A mí me encantaría vivir en un sitio. Precisamente estoy en busca de ese tipo de proyectos, así que ya vi. Yo ya vi quien me sentó por allá. Yo invité a Luz Marina a que me venga a hacer visita hoy para hablar precisamente de CANDAS. ¡Vamos a estar atentados!